El video anterior de mis primeras experiencias en Alemania les gustó bastante a muchos, así que decidí continuar con las historias, esta vez más amplia y detalladamente. En el capítulo anterior había llegado por fin a la casa donde me hospedaría, pero no había nadie dentro, así que tuve que dormir en la calle hasta que llegó una chica de nombre Lorena, o Lori de cariño, que me saludó y me metió a casa. En esta ocasión les hablaré de mis primeras impresiones de la ciudad, como conocí a la familia, mi primer día de clases y mi encuentro con varias personas desnudas. Espero lo disfruten. Cuando estábamos ya dentro de casa, Lori me dio de cenar y me habló más a profundidad de la familia. Al parecer estaba compuesta por la madre, Claudia, un niño, Lucas, y finalmente por Ana y Marie, o Knübchen, la más pequeña del hogar. Sin embargo, había cuatro hermanos más que ya vivían fuera de casa y que venían de vez en cuando a visitar. Como dato curioso, Lori hablaba un poco de español. A las 3 de la mañana nos fuimos a dormir y yo estaba ya muy emocionado, pues al día siguiente la chica me enseñaría la ciudad. Desperté a las 9 y media de la mañana, me bañé y bajé a la cocina. ¡Pancha abacadaba! ¡Hola! ¿Hallo? ¿Meas bien, ¿y en qué estoy? Aquí. Aquí. ¿Y aquí está la cabeza? Hacía un calor insoportable. Recuerdo haber visto un periódico que mencionaba que estábamos a más de 40 grados. Y eso, para un citadino como yo que no soporta el calor, es muchísimo. ¿40 grados? A eso en el norte le llamamos invierno. Sí, Emanuel, ya sé que ahí en el norte de México están las puertas del infierno lanzando sus flamas y vomitando lava por las calles y las suelas de los zapatos se derriten a cada paso. Ya lo sé. En fin, caminamos hasta la plaza central de la ciudad. Durante el recorrido encontré tantísimas diferencias con mi país natal que me demostraron que ya estaba en otro país. Por ejemplo, las calles estaban increíblemente limpias y la gente respetaba cada segundo del semáforo. Así no hubiera ni un solo auto cruzando la calle, la gente se esperaba a que el semáforo de los autos estuviera en rojo para poder pasar al otro lado. Y al menos eso en mi país es algo que lamentablemente jamás sucede, pues no importa que el semáforo esté en rojo, la gente se cruza sin importarle nada. Está por demás decir que la ciudad es preciosa, llena de vida, cultura y música. Hay varias personas vestidas con ledajosn y dirndl, los trajes típicos de Baviera. Hay museos por doquier y monumentos preciosos que adornan cada esquina de Múnich. Era sencillamente magistral. Desde esos momentos comenzaba ya a gestarse dentro de mí un amor que jamás había sentido. En aquella ciudad no podía sentirme triste ni desanimado. Era como si estuviera en otra dimensión. Yo simplemente era feliz. Lori me mostró dónde estaba la escuela donde estaría aprendiendo alemán, porque recuerden que el programa se supone que, además de llevarte a vivir con una familia, te da una escuela donde estudies el idioma. Después de nuestro pequeño recorrido regresamos a casa. Y ahí encontré a Christoph, uno de los hermanos mayores. Para mi sorpresa, hablaba excelentemente bien el español. Y es porque había ido a Perú por un tiempo. A las 8 de la noche llegó por fin toda la familia. Claudia y los tres pequeños. Los saludé y me llevé con la sorpresa de que Claudia también entendía un poco de español. En ese momento no lo sabía, pero ella era la señora con más energía que jamás he conocido. Es incansable. Y no exagero. Y es una lindísima persona. Y los niños son muy juguetones y no se están quietos ni un minuto. Por cierto, como pueden darse cuenta, tuve la fortuna de que aquellos con los que me rodeé sabían mi lengua materna. Y eso demuestra lo expandido que está ya el idioma. Cenamos, convivimos un poco y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente estaba ya bastante nervioso porque era mi primer día de escuela. Lamentablemente, aún no me acostumbraba al horario y terminé levantándome muy tarde. Ese día, por primera vez tuve que usar el metro. Es una experiencia increíble. Quizá lo estoy exagerando, pero para mí, un chico de 16 años viviendo en otro país extrañísimo, incluso el viajar en metro era una aventura. Los trenes eran sumamente diferentes a los de mi país, pues tenían asientos acolchados y al igual que las calles, estaban totalmente limpios. Aunque creo que lo que más me gustaba es que no importaba qué día o qué hora fuera. No había tanta gente. Lori me acompañó hasta cierta estación y nos separamos. Ahora sí estaba solo. Fue un poco complicado, pero al final llegué hasta mi escuela. El problema es que había llegado tarde. Subí unas escaleras y pregunté a la recepcionista, que era una maestra. Me pasaron entonces a la sala donde estaban todos haciendo su examen y quedé sorprendido por tantas caras tan diferentes. Había gente de todo el mundo. Me senté en una silla y comencé a hacer el examen. Después de eso, teníamos que esperar un rato para que nos calificaran y nos dieran nuestro puntaje para saber a qué nivel quedaríamos. En lo que esperaba, vi a un grupo de españolas con las que quería unirme porque aún no me sentía muy seguro de querer entablar relaciones con jóvenes que no hablaban español. Lamentablemente, las perdí de vista, pero creo que fue una de las mejores cosas que me pudieron suceder pues conocí a dos personas que me acompañarían por el resto de mi viaje. En lo que esperaba los resultados del examen, una maestra me vio y me preguntó si estaba perdido. Le dije que sí y me dijo que si quería podía unirme a ellos en una excursión que iban a hacer por la ciudad. En este pequeño recorrido conocí a Ana, una chica de Serbia muy amigable, y a Tariqa, de Brasil, que se convirtió en una muy buena amiga mía. Ambas hablaban también algo de español. Era realmente divertido ver cuánta gente podía entenderme, aunque fuera un poco. Conocimos muchos lugares que aún no había visto y quedé más maravillado de lo que ya estaba. Como dato curioso, si no mal recuerdo, en Múnich hay una especie de ley que no permite que los edificios sobrepasen cierta altura. Es por ello que no se ven rascacielos por ahí. De regreso a la escuela nos dieron nuestro puntaje y quedé en el nivel B1, que era como nivel intermedio. Por la tarde simplemente cenamos en familia y nos fuimos a dormir. Al día siguiente comenzaban oficialmente mis clases de alemán en la escuela. El salón estaba compuesto por una francesa, un italiano, otro de Estados Unidos, una española, mi amiga de Serbia y tres rusas muy lindas que más adelante serían mis compañeras en un par de viajes. Por la noche, Lori me invitó al partido del día siguiente en el que jugaba Alemania contra España. El día del partido, 7 de julio, fuimos al Lübeboy, que era una especie de bar enorme. Había muchísimos españoles. En resumidas cuentas, Alemania perdió y no se hizo la gran fiesta que yo esperaba. Al día siguiente, la familia me invitó al English Garden, un jardín inmenso en medio de la ciudad al que va muchísima gente y en especial en verano, porque déjenme decirles que, por lo menos en Alemania, el sol es un tesoro invaluable y cada que está despejado el cielo y un poco de sus rayos cálidos toca estas tierras, los alemanes se vuelven locos y salen a las calles para disfrutar de él. Y este jardín tan grande se vuelve un punto crucial para esta actividad. Llegamos a un río dentro del parque e inmediatamente comencé a ver algo que no cuadraba mucho para mis ojos de tercer mundista. Había niños, niñas, adultos, adultas, ancianos y ancianas desnudos por doquier. Lo sé, en un país como Alemania los desnudos son relativamente normales y comunes. Yo sinceramente me sentía un poco incómodo porque ni siquiera tenía una mentalidad de adulto que podía comprender eso fácilmente. La familia se metió a nadar en el pequeño río y la mamá me dijo que también me metiera. Pero yo no traía traje de baño, así que me contestó que no importaba que me metiera en calzones. Por supuesto no pude hacerlo por la vergüenza. Como dije, yo en ese momento no tenía la libertad mental que disfrutaban los alemanes. Sin embargo, Claudia mencionó una frase que hasta el día de hoy sigo usando cuando quiero quitarme la vergüenza de hacer algo en público. No te preocupes, nadie de aquí te conoce. Como si fueran unas palabras mágicas entendí lo que quería decir y que tenía razón. Así que me quité todo excepto la ropa interior y me metí al río. Fue un día muy curioso para mí. Cada vez conocía más cosas de este país tan increíble. Por el momento dejaré el video hasta aquí. Lo mejor de mi viaje apenas comenzaba. Y como spoiler, para el próximo capítulo escucharán mi aventura en un campo de concentración. Auf Wiedersehen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!